El ambientalista Radomir Manzanares señala las razones de la importancia del agua y cómo la degradación del suelo afecta a este líquido vital. Marzo es un mes muy importante para la gestión ambiental del país. Marzo es decretado por las Naciones Unidas como el Día Mundial del Agua. El agua es muy importante en el planeta entero, pero es muy poca agua la que tenemos en el mismo. En el caso de Nicaragua hemos venido de una situación dramática año por año y esto se debe a los grados de deforestación y degradación que tiene nuestro suelo. No olvidemos, Nicaragua inició una carrera para desarrollar su economía en los años 50. Lamentablemente tomó una decisión que ha afectado el presente y sigue afectando el futuro de las generaciones. Que es que hizo un cambio de suelo agresivo, metiendo cultivo de algodón, metiendo otros tipos de cultivo que se han convertido monocultivo en la parte de Occidente, en la parte de Carazo, Rivas y también tenemos en la parte del Caribe Norte. Nuestros niveles de degradación son severos de tal manera que nuestro bosque, nuestra zona boscosa acá en Nicaragua va bajando año con año. Es por eso que este mes de marzo es un mes para llamar la atención al sector público, al sector privado, al sector de la academia, a todos los sectores, de irnos preparando para la jornada de reforestación que debería iniciar en el mes de mayo. Para Noticias 12, Helmut Canale.